al doctor Wilson Ruiz Orejuela y entregó la medalla Orden Ciudad de Ibargain. Así, el ministro de Justicia Wilson Ruiz recibió el reconocimiento de cumplimiento y excelencia, un premio otorgado por el trabajo desarrollado durante su primer año como ministro de esta cartera. Quienes ejercemos el derecho y hacemos el periodismo hemos encontrado en Wilson Ruiz un defensor de derechos humanos, un respetuoso de la libertad de expresión. Gobernadores, alcaldes, periodistas y diputados del Departamento del Torima otorgaron este reconocimiento por la tarea que desarrolla Ruiz en la defensa de los derechos de los colombianos. Uno a veces no lo percibe, pero también siento que es el producto de un trabajo que se ha hecho articulado y arduamente. Una medalla como símbolo de agradecimiento para con este ministro. El hecho de haber logrado ser ministro de Justicia del país se ha hecho con mucho ahínco, con mucho esfuerzo. Y es un premio que Dios y la vida me han otorgado frente a tanto trabajo que se ha hecho. Trabajo que según el ministro Wilson Ruiz continuará haciendo por una Colombia más justa. El servicio público que tanto y tanto reclama nuestro país. Mil y mil gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.